Esta tarde he venido aquí encantada de la vida a cosar algo tan sencillito y tan mire como la tortilla de patata que tanto hambre habrá quitado y que estará por quitado todavía. Entonces a mí hace poco estuve otra vez de fulao en otro sitio con las tortillas de patata y ya se me está poniendo cara de huevo. Y en un momento, porque yo soy muy así, muy cerebral, se me ocurrió hacer esta poesía tan baja que os la digo y si os parece luego me tiráis con huevos. ¡Tortilla rica y sencilla, tortilla sana y barata! En los tiempos de gran crisis y en los tiempos de abundancia siempre se da un gran manjado la tortilla de patata. Por estar hoy tan de moda te sirven de construida, creo que es un gran error cambiar las cosas sencillas, pero yo te serviré en plato toda la vida. En París yo me llevé una muy grande sorpresa, pues la tortilla española sirvieron de construida con unos cuantos adornes, con copa y con cucharita. ¡Vaya cambio de sabores! ¡Vaya sorpresa la mía! Esto sí es gato por liebre, es lo que yo me decía. De vuelta a casa hice una más grande que una alborrnea. Y por ponderarte mucho, sin llegar a dar la lata, aunque te hagan grandes cambios, aunque maquillen tu cara, tú serás mi preferida, la tortilla de patata. ¡Bravo!